Soy la doctora Eloisa González, del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. ¿Tengo que ponerme la mascarilla después de haberme vacunado? Sí, debe usar su mascarilla y mantener distancia física incluso después de haber sido vacunada. Ninguna vacuna es 100% efectiva y hasta que se vacunen suficientes personas, debemos continuar tomando las medidas que sabemos que funcionan para detener este virus. Visite vacunatelosangeles.com para obtener la información más actualizada.